Ya ves, ya sabia weon Ahi esta Ahora si yo Cállate ya Esta bien, esta bien El poderoso Benito Yo soy el encargando de acabar contigo Bueno, yo tambien tengo weon para ti Ahora si La rivalidad con Benito Cometa Ya quiero que Shell Log nos cumpla nuestros deseos ¿Te gustaría ser mi oponente de peleas Para seguir entrenando? Pues no se puede ahora Gohan porque esta vez Enfrentaré a Kakarota y Vegeta con sus versiones Black Hola, hola, Gamers Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con más de Dragon Ball Z Pudokaiten Kaichi 3 Latino El mejor juego de Dragon Ball hoy por hoy lo es Hasta que haya uno que lo supere, aunque no se cuando Saldrá uno que sea siguiente Bueno, esta vez traemos algunos mods nuevos Vamos a traer por ejemplo A un Black Goku Y a un Black Vegeta Pero en su transformación de Super Saiyan Dios Rosa Como quieras decirle Bueno, ya saben que esta transformación Al menos en Black Goku Ya es obviamente oficial Y pues este mod es del amigo Benji Y también un agradecimiento Para Tashibana Ganade que me ayudó a perfeccionarlo Ya que por ahí tenía algunas cosas Por ejemplo que en la fusión no salía bien la animación de Kakaroto Pero él pudo arreglarlo Y también pudo hacer que salga un Gogeta Super Saiyan Dios del Super Saiyan No, digo de un Gogeta del Super Saiyan Rosa, como quieras decirle Bueno, ya saben que sus canales y páginas están abajito en la descripción del video Para que le den like Y se suscriban a sus canales ¿No? Porque la verdad hacen un gran trabajo Bueno pues, a ver que tal nos va en esta batalla Espero que Kakaroto y Vegeta también se funcionen Para que se den un buen combate Así que bueno, yo sé que ya están listos Vamos A ver Ahí está lo de siempre Muy fuerte El locutor Hola, hola, hola Todo correcto Y ahora sí Voy a divertirme con ellos Una cosa de Cabece Potara Cabece Potara De blanco Y Vegeta Bueno a ver Black Vegeta En su transformación En su pasaín rosa No sé como le llamen ahora Su pasaín rosa Bueno por el cabello ¿No? Como carajo le dicen Ustedes dirán abajo en los comentarios Bueno Será este Están ubicados en el traje 3 de Majin Vegeta Y obviamente Kakaroto Con su transformación Está ubicado en el En el Dr. Piro En el traje 3 Bueno Versus Obviamente los que ya conocen El Kakaroto Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Super Saiyajin Listo 2 versus 2 Bueno Con la música que están escuchando Ahora que obviamente Es el tema de Black Y pues lo voy a poner en un lugar Tenebroso Digamos Digamos Y será aquí eh En la arena rocosa de noche Si tíos están listos gamers Para este gran combate Pues ¡Vamos! Y no se olviden gamers De darle like a la página de Facebook Seguen por Twitter Por Twitch TV Y nuestra gran aplicación Si quieren saber cuando subo Gameplays Muy bien gamers Ahora si Las contrapartes de Goku y Vegeta O sea Black Goku y Black Vegeta Se enfrentarán En una gran batalla seguramente A ver Que podemos dar Vamos con todo Voy a destruirte Te advierto que esta vez Que soy un poco mas fuerte Parece que ¿Están listos? ¿Que comiencen? ¡Aaah! Apenas comienza ya con la contra zeta No esperaba menos Ahí cayó que... ¡Ehey! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ahora me toca a mi ¡Esto es poder! A ver Yo creo que se va a funcionar ellos Se van a funcionar Pero... ¡Ay no! ¿Para qué fui enfrente a ellos? Yo creo que se va a funcionar este Kakarot y Vegeta Casi siempre lo hacen Pero no se cuanto irán a tardar ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Black! ¡Ahora! ¡Una testella en el máximo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! La espaldita de siempre La espaldita de siempre Hay que sacarle ventaja Desde un inicio Para que no nos cuente tanto ganarle ¡Toma los como como Breaker de Black Vegeta! La verdad se ve chévere Black Vegeta ¿Eh? Me gusta, me gusta como se ve A ustedes dirán que les parece A ver, a ver, a ver, a ver A ver La verdad en el Drago Boyz Espero que sea muy poderoso este La nueva transformación ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quien vas a ganar con ese nivel Kakarot! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Más rápido! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Hierjole! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ahhh! ¡No me puedo defender! ¡Ya ves! Ya sabía, huevón ¡Ahí está! Ahora sí ¡Cállate ya! Está bien, está bien ¡E Esperosamente! ¡El Poderoso Mechidito! ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! Bueno, yo también tengo algo para ti Ahora sí La rivalidad con Bellito ¡Gogueta! Ahora sí Bellito y Gogueta, eh Te voy a dejar ver las caras Como que tienen un poco de colera Pero también Insultan ahí Todo lo que quieran ¡Aviva! ¡Hombo Freaker! ¿Eso es todo? ¡Jeje! ¡Vamos! A ver Esta vez tiene que ser más veloz ¿Quién será más poderoso? ¡Groll se ha chetado el tonto este! Porque está cargando lento Yo también puedo chetar esto A ver Esta vez... ¡Aaah! Ya sabía lo que estás haciendo ¡Maldita sea! ¡Pero este es el nivel 2,47, 2,47! ¡2,47, 3,47! ¡Tatataaa Whisper El poderoso Goguetas Su velocidad es tremenda ¿Qué es justo si no lo puedes igualar? ¿Acaso Bellito? ¿Qué pasa? ¿Tienes todo el nivel que tienes? ¿Tienes que volverle más poderoso? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Bajo! ¡El Centro ahí! Adentra Y ahí No puedes igualar tu movimiento No igualarlo, superarlo No te voy a dejar hasta que lo vas a chitar A A Tu madre Toma A Se más rápido Toma, como ofrece Pero nosotros también podemos ser rápidos A ver, no sé cuánta vida tengo porque si funcionaron los dos entonces la vida se duplica, ¿no? Aunque no esperaba que se funcione tan rápido Ah No puedo mover Esperaba que se funcione, pero no tan rápido, la verdad Ahí A volar, Bellito Ahí No lo subestime No lo subestime Tampoco es para tanto Hay que tener cuidado, ahí va Ah, la típica La típica, ¿eh, máquina? Ahí está Ah A ver, ven para acá, ven Te espero No, está burlando, te veo, ven, está Es un momento de gloria, güey Hay que entenderlo, ¿no? A ver Dale, dame una pelea más interesante A ver Vamos, pero no Esquíbame una más, a ver Ah, que pasa Uy, mierda, buena Tampoco es la pesta Intenta venir Intenta venir Intenta venir Intenta venir Es muy rápido, también, eh Aunque ya le estoy viendo la vida verde Eso quiere decir que Le hemos sacado ventaja A ver Se lo está usando poderes Ya se le quitó lo achetado Toma, como un breaker Esto se ve inculioso Lo seguido en rosa puede A ver Que desaparece Ahí está Ahí la linda contra Z Ahí está, bien calculado Como un breaker, otra vez ¡Velocidad! ¡Mira que linda contra! ¡Eso! ¡Compos! ¡Praiter! Estamos practicando un poco las contras De uno que salen del todo Y lo estamos practicando un poco ¡Eeh! ¡Aja! ¡Buena! Igual le sacó ventaja un montón todavía Con esto no vas a ganar Tienes que desahuevarte más ¡Qué vergüenza! Se ha dado una paliza tremenda ¡Todo como un breaker! ¿Se acabó? Te desapareceré en un instante ¡Lo siento! ¡Qué vergüenza me das! ¡Muere! ¡Y se acabó! ¿Creías que esa técnica Iba a servir para destruirme? ¡Gran batalla! ¡Gran batalla! ¡Muy bien! Creo que le ganamos Con mucha facilidad A Bellito Este Gogeta Está tremendo Está muy bueno No está chetado No está chetado Ojo Pero se ve muy bien Sus movimientos son muy buenos Tiene velocidad Sí Pero Bellito también O sea Le hemos ganado bien Creo que hemos jugado De buena manera Y pues nada Espero ver que sigue mejorando Podemos aumentar el nivel ¿Eh? ¡Ah! Hay un poco de lag ahí Pero bueno Nada pues este Espero les haya gustado Ok Merci Y pues no sé Díganme que tal les parece Ah y otra vez Lag, 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 lag Porque hay lag Justo cuando que le meto Ya ha terminado el video Si no Bueno Como les decía Espero les haya gustado Y este Ya saben El mod es de Benji Obviamente con ayuda de Tachibana Como dije Pude haberlo puesto bien Y nada pues Este ya saben Abajito en la descripción En la descripción del video Están todos los modos Está Tachibana Está Benji Está Shizuman Está Z Projects Está Eco Projects Bob Blanco Sol Negro Digo Q Y bueno También mi página Y canal Hay un Eka también Mi página y mi canal Así que bueno Mi página Digo Mi página Así que bueno Gracias por su tiempo Y gracias Totales Chao Chao Un abrazo Tpan Hace rato da para tirárselo, ¿ya ven? ¿ya ven, huevos? Hace rato y la máquina de mierda no reaccionó... bueno, el reaccionaje no reaccionó. A ver. Ahí viene. ¡Cuidado! Ahí está. Ahora sí, Tron. Se cagaste. Me jodiste, Tron. Ahí. ¡Muele! Bien, bien. Nunca podrás ganarte con esos poderes de pelea tan simples.